Estamos ya aquí en Colima en las fiestas Y aquí en quien que me encuentro Otra vez a un personaje Que estuvimos en Cuauhtémoc En Cuauhtémoc, compadre Y ahora donde estamos Aquí en las fiestas de Mero Colima 2019, pariente Compa Santur y el Compa Cristian Estamos ya para la fiesta de todos los santos 2019 Vamos a reflexionar Una canción que ahorita escuchen Para todos ustedes y para los que les lleguen Para que se vengan Y estos, así se lo vayan ¡Para qué siempre es un amigo Si el billete nada vale Solo son los papeles Los dientes y los corrientes Que sí, 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 tengo Estoy en trabajo No presumo de billete Pero sí hay un disgusto Que soy alguien diferente De lo que dicen en las calles Que soy alguien diferente Porque hay carácter fuerte Todos hablan, nadie sabe Con gusto se les atiende Por si hay inconveniente Y si fueran así No es que llegue hasta aquí Se derecho al caminar También deben fallar Un amigo Está conmigo Y al traicionero No hay maldad Y listo Cristian Ahí estuvo el cliente ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Esta es la Feria de Colima! ¡A uno, dos! ¡A uno, dos! ¡A uno, dos! ¡A la Feria de Colima! ¡Un aplauso! ¡Eh! ¡Bien! 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 Hola, ¿qué tal mi gente? Pues ya nos encontramos aquí En las fiestas de Colima Ya empezando lo que es La primera cabalgata Que es la cabalgata Que da inicio A lo que muchos aquí manejan Que dice Ya huele a feria Y eso empieza desde Las empanadas de Villa Cuando va de inicio A una etapa En que empieza fiesta Tras fiesta Empieza la de Cotemo Ya la vieron ustedes Empieza Ahorita vamos a iniciar Con lo de De la de Colima Que es una fiesta También más tradicional Más Más popular de aquí Que es exactamente La fiesta de todos los santos Inicio con esto Estamos aquí en el mero centro Y esto es Aquí Veme con Richie Continuamos Y nos vamos Con el muchachito De la pared De la pared De la pared De la pared Y arriba De la pared De la pared ¡Gracias! ¿De dónde? ¡Uno Guaymas! ¡Uno Guaymas! ¡Deme aquí! ¡Deme aquí! ¡Deme aquí! ¡Deme aquí! ¡Deme aquí! ¡Deme aquí! Ahí vamos todos los amados, ahí está de gol ¡ مثется! ¡Deme aquí! ¡Nos vemos! ¿Vale? ¡Habrá! ¡Habrá, ah! ¡Veale! ¡Presa, está me ay warpDIil! ¡No es triste, dang eso! ¡Presa de aquí! ¡Gracias! 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 traicionero muy mal y listo Cristiana y sus oyentes empieza la Feria de Colima 1, 2